Pues sigue la onda navideña, chicos, y hoy vamos a prepararles un delicioso pollo enchilado. Nuestro pollo que vamos a preparar es práctico, sencillo, rápido y económico. Para que cualquiera lo pueda preparar. Y lleno de deliciosés. De mi cuenta corre que quede delicioso. Acompáñanos a ver los ingredientes. ¡Y manos a la obra! Los ingredientes son cuatro piernas de pollo, dos alas, un poco de retazo, un chile ancho, seis guajillos, dos ajos, la mitad de una cebolla mediana, un poquitito de cominos, nada más le vamos a poner un tanto así de cominos, un poco de orégano, tres pimientas gordas, un poco de vinagre de manzana, sal al gusto, consomé de pollo en polvo, por acá ya tenemos una cazuela a fuego lento, le vamos a poner un chorritito de aceite, le vamos a poner sus ajos, le vamos a poner la cebolla, se va a freír, bien bien fritita su cebolla y su ajo, y ahorita le vamos a poner aquí los chiles, nuestros chiles ya están desvenados, les quité las semillas, le estamos poniendo el chile para que se vaya salteando y lo tenemos que mover, lo mueven porque si se les llega a quemar se amarga, que quede bien 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 salteadito todo, le ponemos agua y la tapamos, ya están nuestros chiles, le voy a apagar para que se vayan enfriando, y aquí voy a poner una cazuela, le voy a poner muy poquitito aceite, vamos poniendo el pollo a freír en la cazuela, estoy usando retazo para que le dé sabor al chilito, el retazo le da el sabor al chilito así muy rico, aunque nada más le pongan ustedes una alita o un guacal, con dos alitas que le pongan aunque hagan bastante a su pierna y a su muslo, les va a quedar muy muy bien con mucho sabor, le estoy dando la vuelta para que se vayan sellando bien bien, les voy volteando, esto va a quedar delicioso, son muy necios, no se quiere voltear, este no se quiere voltear, ya, la vamos a tapar, vamos a moler nuestro chile para tenerlo listo, para cuando ya esté bien sazonadito nuestro, nuestro pollo, ya tenemos listo nuestro chile, aquí en este punto le vamos a poner las tres pimientas, y un poquito de cominos, que Nathan, lalala, vamos a linkage, especialmente con las gradas de lojita, Le vamos a poner, le vamos a incorporar el chile, ya para, para darle su último toque y ya déjalo que se sazone con una flama media. Enjuagamos nuestro vaso de la licuadora para que no quede nada de chilito ahí. Aquí en este punto le vamos a poner su sal, le vamos a bajar la flama para que se sazone un poquitín, nada más, y lo vamos a tapar. Lo dejé sazonar cinco minutos, lo vamos a probar de sal y para ver ya le vamos a poner todo. Le vamos a poner una cucharadita cafetera de consomé de pollo en polvo. Le vamos a poner su agüita para que ya se termine de cocer. Un poco de orégano Y un chorritito de vinagre De manzana Y ya lo dejamos que se termine de cocer. Vamos a ver nuestro pollo Ya está nuestro pollo Ya está nuestro pollo Así lo dejamos servir unos diez minutos destapado y ya está Lo vamos a apagar y viene la mejor parte a probarlo Vean nuestro pollo enchilado Vamos a lo rico, a la prueba Y viene la prueba La prueba de fuego La prueba del pollo enchilado que también huele riquísimo Está calientísimo Está calientísimo Muy rico Quedó muy delicioso Muy rico Quedó muy muy bueno Quedó riquísimo Nuestro pollito enchilado Ya ustedes en su casa comen con cuchara Así para que se coman bien rico su caldito Con un pancito No sabe a especias ni a nada Le quedó un sabor así muy rico Muy bueno Muy bueno Muy bueno Quedó buenísimo Vamos a probar chicos el pollito enchilado a ver qué tal cómo quedó Riquísimo Riquísimo Súper delicioso Está bien súper rico Sí Sí, el chilito quedó buenísimo Súper delicioso Muy rico Muy rico Muy rico Qué delicioso es Les preparé este pollo enchilado Espero les guste y quedó buenísimo Muy muy rico Todos estos guisados los estoy haciendo para que todas estas fiestas Las pasen a gusto con toda su familia rodeadas de amor De muchas cosas buenas para que vengan lo mejor Espero los disfruten Y si hacen estos guisos espero sus comentarios Espero que hayas disfrutado el video Y que te sea de mucha mucha utilidad Si te gustó compártelo Y regálame tu like Soy Lupilú Nos vemos Hasta pronto Yo soy Edgarín Te dejo un abrazo cálido Y no olvides suscribirte al canal Por aquí aparece mi foto Ahí púchale para suscribirte Nos vemos pronto En un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!